Pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia. Y por cada uno de nosotros, para que no permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandones a tus hijos en las pruebas de la vida. Concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo, nuestro Señor, amén. Santificio, en nombre de tu Padre, ven y a tu Padre, ven y a tu Padre. Fí a voluntas tuas, sicut en cielo y en tierra, Panem nostrum cotidianum da nobis odia, Et dimite nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, Et ni nos inducas in tentación, Se de libera nos amalo. Amén. Nona estación. Jesús cae por tercera vez. Escucharemos el testimonio de una persona que está en la cárcel. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, Que por tu Santa Cruz prediviste al mundo. Del libro de las lamentaciones, Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se lo impone. Ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se arte de oprobios, Porque el Señor no rechaza para si no un río. Y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa bondad. Caerse al suelo nunca es agradable, Pero hacerlo varias, en repetidas ocasiones, varias veces, Además de no ser agradable, Se convierte incluso en una especie de condena, Como si ya no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre, caí demasiadas veces. Y otras tantas me levanté. En la cárcel, pienso a menudo, Cuántas veces un niño se cae al suelo, Antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo, De que esos son ensayos, Para los momentos, Y que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño, Experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo, Alternaba la tristeza de los adultos, Con la despreocupación de los niños. De esos años, Recuerdo a la hermana Gabriela, La única imagen alegre, Fue la única que percibió en mí, Lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro, Busqué y encontré Mil excusas a mis errores. Lo raro es que, Un fragmento de bien, Siempre permaneceré, Permaneció incendido dentro de mí. En la cárcel, Me convertí en abuelo. Me perdí el embarazo de mi hija. Un día, A mi nieta, No le contaré, El mal que cometí, Sino solamente, El bien que encontré. Le hablaré de quien, Cuando estaba caído, Me llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, La verdadera desesperación, Es sentir, Que ya nada de tu vida, Tiene sentido. Es la cumbre del sufrimiento. Allí te sientes, El más solo, De todos los solitarios del mundo. Es verdad, Que me rompí en mil pedazos. Pero lo más hermoso, Es que esos pedazos, Todavía se pueden recomponer. No es fácil, Pero es lo único, Que aquí dentro, Todavía tiene un sentido. Señor Jesús, Por tercera vez, Caes por tierra, Y cuando todos piensan, Que es el final, Una vez más, Te levantas. Con confianza, Nos ponemos, En las manos de tu Padre, Y le encomendamos, A quienes se sienten, Atrapados en los abismos, De los propios errores, Para que tengan la fuerza, De levantarse, Y la valentía, De dejarse, Ayudar. O Dios, Fortaleza, De quien en ti espera, Que concedes, Vivir en paz, A quien sigue tus enseñanzas, Sostiene nuestros pasos temerosos, Levántanos de las caídas, De nuestra infidelidad, Y derrama, Sobre nuestras heridas, El aceite del consuelo, Y el vino de la esperanza, Por Cristo nuestro Señor, Amén.